Música Hola que tal amigos en esta oportunidad nos encontramos en el centro de Medellín Esta es la carrera 54 bajando por Cúcuta Vamos a ver que nos encontramos en este recorrido por la ciudad Acá hay un amigo motero trabajando en su motocicleta La lleva pues bien cargada, esto se llama recursividad Vamos a ver que más logramos cantar con esta cámara Como pueden observar acá hay un comedero Hay un comedero, venden pues ahí como fritos Tocaría ya probar a ver si son ricos o no Salud, perdón, perdón Y acá al lado del comedero hay una residencia Se llama María Isabel Hay una residencia y pueden pues turistas o personas que quieran amanecer ahí Lo pueden hacer sin ningún problema Incluso si lograban mirar en la residencia María Isabel Estaba el número ahí para que puedan llamar Acá hay otra residencia, se llama Residencia Tentación Hay dos chicas pues obstruyendo el paso No sé pues qué hacen ahí paradas Vamos a continuar con este recorrido Recuerden que esta es la carrera 54 por Cúcuta Como pueden observar acabamos de pasar por la heladería El Radual Y volteamos por la avenida de Green Por la calle 53 Vamos a darle la vuelta a todo este sector Para volver a pasar otras por la heladería Y mostrárselas más detalladamente Y por ahí derecho aprovecho para culturizarlos Y mostrarles las calles y los nombres Para los que están apenas empezando a andar el centro No se pierdan fácil Y los que ya conocen pues bastante toda esta zona Pues también me pueden ayudar Si me queda faltando alguna calle O algún sector por mencionar Bueno recuerden esta calle del lado derecho Y la calle del lado izquierdo bajando Es la avenida de Green Por la calle 53 Bueno ya vamos a voltear acá a mano derecha Para coger la calle 54 En esta calle hay varios hoteles También hay una licorera que se llama Licorera Center Hay un hotel que se llama Hotel Acapulco Y Hotel Eros Y ya volteando a mano derecha En la esquina que sería la carrera 54 También hay varios hoteles Este sector es como muy comercial en ese punto Ya estamos nuevamente por la carrera 54 Cúcuta Hay algo que yo no logro entender Porque por esta calle los carros y las motos Todos andan súper despacio No entiendo si la calle es fluida Es amplia Es algo pues peculiar en esta zona No sé por qué Qué pasará Bueno vamos a llegar a la esquina Para mirar la heladería El Radual A ver cómo se ve Y para seguir pues con este recorrido Acá hay unas chicas pues ahí estorbando en la puerta Ahí salen los bonais Y cogimos el semáforo en rojo Ahí lo cogimos pues a favor Para poder parquearnos algún momento Y mirar pues esta zona A ver qué tal se ve Bueno amigos apenas cambie el semáforo Vamos a dirigirnos hacia la calle 57 Y vamos a subir para pasar por la avenida Cundinamarca La avenida Carabobo Y también vamos a pasar por el sector del Bronx Para que sigan este recorrido que está brutal Bueno como les mencioné ahora Estamos bajando por la avenida de Grains Vamos a irnos derecho, derecho, derecho Y esta avenida nos va a llevar a la glorieta de la minorista Que sería la carrera 57 Y una cuadra antes de llegar a la glorieta Vamos a voltear a la mano derecha A coger la calle 57 Ya para empezar a subir hacia Carabobo Acá nos desviamos a mano derecha Para subir por la calle 57 Si hubiéramos seguido derecho Hubiéramos llegado pues a la glorieta Pero no era pues la idea Ya acá les voy a mostrar puesto este sector También es muy industrial Y hay muchas microempresas por toda esta zona Por acá hay varias mueblerías Ferreterías Venden sillas Venden escaparates Clóseres Es pues como muy comercial así De todas estas cosas Y ya les voy a mostrar las calles Como se van uniendo Vean estos muebles tan bacanos Las calles como se van uniendo Porque en la esquina Ya vamos a volver a llegar a la carrera 54 Cúcuta Entonces miren que todo como que Se va uniendo las calles Y todo como que va encajando Entonces uno no se pierde fácil Se aprende pues uno a conocer las calles Y las zonas Vean por acá hay unas sillas Recuerden que vamos subiendo por la calle 57 Ya en la esquina Ya en la esquina si volteamos a mano derecha Cogeríamos la carrera 54 Cúcuta Pero por ahí no se mete nadie Absolutamente nadie Porque eso se llama el bronze Y está minado pues de indigentes Entonces por ahí no pasan carro ni nada Entonces digamos derecho por la calle 57 Para subir ya a Carabobo Y mirar todo ese sector Ya luego voy a intentar meterme en ese sector Pero en una bicicleta Porque en moto si me da un poquito de susto Camino una bicicleta Voy a pasar más desapercibido Para que estén al tanto Que lo que se viene es contenido Bueno amigos También en la descripción de este video Les voy a dejar otro video muy interesante También pasando ya por todo el sector De Prado Centro Debajo el metro Pasando por Bolívar Y para que vean pues este recorrido Que también está brutal Está muy bueno para que pasen a verlo Pero antes de pasar a verlo Terminen de ver este recorrido Que también es muy bueno Y para que conozcan más las zonas Recuerden que vamos subiendo por la calle 57 En la esquina sería la carrera 53 A mano derecha Esa sería toda la avenida Cundinamarca Pero vamos a seguir subiendo Por la calle 57 Ya para llegar como al sector de las motos Del gran comercio de motos De esta zona Por acá en los locales A mano izquierda Hay una ratificadora Hay un local donde venden ramales nacionales A buen precio Y ya hay pues varios talleres Ya en la esquina Esta sería la avenida Carabobo Que ya volteamos a la derecha Y ya sería todo el comercio de motos Pero vamos a seguir subiendo por la calle 57 Ya para llegar a la glorieta Para acoger el sector de Prado Centro Pero recuerden que esto lo vamos a ver En un próximo video Y en la descripción dejo el link Y también acá en la tarjeta que aparece Para que pasen a verlo Espero dejen en los comentarios Que tal les pareció este video Y que otras zonas quieren que yo recorra Así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!